Vamos a hablar de un fenómeno relativamente nuevo, porque antes éramos los padres los que cuidábamos tanto la intimidad de nuestros hijos y los que queremos que nuestros hijos no se expongan tanto por el delito de grooming y otros en redes sociales. Pero finalmente terminamos siendo nosotros, incluso los papás de los más chiquitos, los que hacemos una suerte de exposición pública de nuestros hijos, sobre todo con los recién nacidos, con los bebés, cómo vamos viendo, cómo crecen. Esto se ha denominado un fenómeno que se llama shirting. Estamos con una especialista que hemos convocado para hablar de ese tema, pero antes queremos que nos cuentes un poco en qué consiste esto y qué se viene hablando del tema. Bueno, se viene hablando bastante sobre esto, sobre el shirting. Le explicamos a la gente este término, share en internet y en inglés obviamente es compartir. Compartir una foto, compartir una noticia, lo que sea. Y después también está unida la otra palabra, que es parenting, que es básicamente ser padre y todo lo que eso conlleva. Se unen estas palabras y nace un nuevo concepto, que es el shirting. Básicamente, lo sabemos y vos lo acabás de contar, los padres chochos, por las cosas que van haciendo sus hijos todos los días, van subiendo fotos, fotos, videos, y esas fotos quedan colgadas en internet y se va armando una biografía digital de los chiquitos. Que después, en un futuro, pueden llegar a tener algún tipo de problema, porque el nene o la nena cuando crecen, cuando son grandes, se dan cuenta que esas fotos no quieren que estén colgadas. Puede ser una foto del nene caminando, qué sé yo, había un ejemplo de la nota que también tenemos en tene.com. Un nene chiquitito caminando por la playa, sin pañales, sin nada, y después capaz que uno se avergüenza de esa foto, o puede haber muchísimos ejemplos sobre todo esto. El tema es que también puede haber problemas a la hora de conseguir un trabajo, porque los padres subieron fotos, ¿no?, en algún momento de la vida, y después uno, ¿qué hace? ¿Cómo las borrás? Cuando subiste algo, después es muy complicado y es muy difícil sacar ese contenido de internet, porque cuando uno sube una foto, cuando uno sube un video, ese contenido, hay que decirlo, no es más tuyo, es de Facebook, es de Instagram, es de Twitter, es de internet, es de todos. Así que atención con todo esto, Lorena, más o menos para entender un poco de qué se trata este nuevo fenómeno. Bien, bueno, tenemos placas, se las vamos a compartir respecto al shirting. Todos estamos involucrados de una u otra manera. Fíjense, 8 de cada 10 nenes de menos de 6 meses tienen fotos en internet. Lo hacemos, obviamente, con el mayor de los amores, con una ingenuidad también importante. El 5% de los menores de 2 años ya tienen un correo electrónico o una cuenta registrada en redes sociales. Lo primero que hacen los padres, sobre todo si el apellido es muy común. ¿Y qué más? El fenómeno de exponer información e imágenes de menores se llama shirting, que es lo que recién, Diego, vos nos explicabas. Y estamos con Nora Shulman, que es la titular del Comité Argentino de la Convención Internacional por los Derechos del Niño. Nora ha venido varias veces para hablar sobre los derechos de los niños por encima de los caprichos, gustos o derechos de los padres. Y nos interesa saber cómo ven ustedes esto. Mira, lo vemos con un poco de temor. Esta excesiva exposición de los chicos a los medios, está bien, es el orgullo de los papás o de los abuelos a veces mostrar cómo va creciendo un niño, pero es sumamente peligroso. Es peligroso muchísimas veces porque se puede ubicar un niño donde está, cuando es un niño que tiene que estar resguardado. Y después tenemos, hay que cumplir con la legislación. La ley dice que el derecho a la privacidad, y la convención también, que hay un derecho a la privacidad de los chicos. Un chiquito de seis meses obviamente no va a poder opinar, ni uno de dos, ni uno de cuatro. Pero esto que decían recién es muy cierto. Cuando el chico crece le da como vergüenza o miedo o temor de que esté expuesto hace muchos años en las redes sociales. Sí, además yo que tengo hijos más grandes, lo que ocurre, y uno no los desatiende, no les da bolilla porque les parece simpático. No les gustan los chicos. No, no, claro que no. Que les saquen fotos, menos los padres, ¿no? Tal vez tenga que ver con otra índole. Con sus amigos, bueno. Con sus amigos, pero tampoco muestran tanto las caras. Es cierto que a mí lo paradójico de todo esto es que hace un tiempo nosotros teníamos miedo de que ellos se expusieran. Y ahora ellos tienen como vergüenza de que los expongan. Por supuesto, en mi caso son los que pueden hablar. ¿Qué pasa con los bebés? Claro, los adolescentes, los bebés no pueden hablar. O los de nueve, diez años que también no quieren. Y especialmente los bebés mediáticos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En excesiva exposición. ¿Qué necesidad tiene un bebé tener un correo electrónico o una cuenta de Facebook? Que no me parece que el chico no pueda acceder. Esto es una cosa caprichosa de los padres y además de excesiva exposición y de falta de cuidado. Porque hay redes de pedofilia atrás. Hay parejas que muchas veces están separadas y que están resguardadas. Sí, claro. Y pueden ubicarlos donde están e ir a sacarlos. Absolutamente. Y también lo que pienso es, digamos, con todo ese contenido de información, que es como un manual de vida, más que un diario de vida, un manual, donde hasta podés trazar un perfil psicológico de ese contexto familiar y del individuo, ¿cómo va a repercutir en estos bebés tan compartidos? Cuando tengan años y empiecen a ver sus historias y alguno les diga ¡Ay, te vi de nudito en tal lugar! No nos acordemos que los chicos cuando llegan, no nos olvidemos, cuando los chicos llegan a la edad escolar, empieza el tema del acoso escolar o el grooming. Y entonces eso también se... Como eras vos de chiquitito que tenías rulitos. Sí, tenías rulitos, eras gordo, eras así, eras... Y te metían de esta manera o de la otra. Claro, entonces todo eso va conformando un panorama en los niños mayores y en los adolescentes que hasta lleva el suicidio muchas veces. Es un riesgo muy serio. Además no lo sabemos porque esto lo estamos viviendo ahora y recién en 10 años o en 20 años o en 15 se van a ver las consecuencias de este shirting, de este fenómeno nuevo que tiene un léxico difícil, pero que todos tenemos alcance a él. Diego, querés hacer una pregunta. Les quiero contar un caso que fue publicado en 2016. Una chica que le hizo un juicio a sus padres cuando cumplió 18 años porque antes de que tenga 5 años esta chica se dio cuenta que los padres habían subido 973 fotos, obviamente sin su consentimiento porque era muy pequeña, muy chiquitita, pero ya hay varios casos. Por ejemplo en Francia también hubo uno y salió a favor del menor, del menor de edad, como este caso que también les estaba contando. O sea que ya hay precedentes en el mundo de chicos que cuando crecen le hacen juicio a su propia familia, a sus propios padres por todas estas fotos que subieron. No, no, es cierto. Y además yo pensaba, nosotros tenemos mucha culpa también en esto de las redes sociales y de, digamos, que los chicos accedan rápidamente a las redes sociales. Uno, cuando ayer yo leía, creo que los bebés de 6 meses tienen acceso a una... A las pantallas. A las pantallas y entonces es el chupete electrónico. Sí. Donde uno le da el teléfono y para que se quede tranquilo le pone un dibujito, qué sé yo. ¿Qué va a pasar? Uno no es mago para adivinar qué va a pasar con los 10 años, dentro de 10 años, pero estos son antecedentes, como contaba él, que podemos tener en cuenta para cuando uno tiene que pensar si subieron. Te voy a contar algo un poquito más escabroso, Diego. Vos seguramente ya lo conocerás, pero tiene que ver con una serie que se está... que es bastante... se está hablando mucho de esta serie norteamericana, You se llama, Vos. En donde hay una persecución obsesiva de un chico, un 20 añero, hacia una chica escritora, a partir de toda la información que él tiene en las redes sociales de ella, él logra trazar un perfil. Entonces, él ve cuáles son las necesidades que tiene ella y él aparece como el perfil del hombre, digamos, del hombre de sus sueños, porque está todo volcado en las redes sociales. Entonces, él empieza a perseguir, empieza a ver cuáles son los... los... los gustos. Y las amenazas, y las amenazas para conquistar a la chica. Si él tiene que ir contra tal o cual persona, porque la va a alejar de la chica, lo va a hacer. Lo va a hacer, pero es como una cosa para... La información. Hoy en día nosotros los periodistas, cuando pasa algún caso, nosotros sacamos muchísima información de Internet. Internet, obvio. Ahora, me pregunto el tema de los menores, si no hay alguna demanda penal, Nora, que esto vos lo sabrás, a nivel internacional, para que a nivel mundial se prohíba, o por lo menos se prohíba a los padres publicar, hasta que el hijo no decida publicar, exponer de esta manera a los chicos. Mirá, lo que hay es mucha preocupación en las organizaciones internacionales, por ejemplo, el Pacto Internacional, que se ocupaba antes del tema de prostitución infantil, y que ahora está casi volcada a las advertencias y al trabajo con las redes sociales y con los chicos, porque han sucedido cosas tan graves, tan graves, que yo creo que el Comité de Derecho del Niño tendría que preocuparse de este tema y hacer alguna información. Y también no nos olvidemos que acá en la Argentina no hay control de las redes sociales. Oh, claro. Y no hay control tampoco, por ejemplo, la figura del defensor, que tendría que ocupar de estos casos y que todavía estamos esperando. Exacto. ¿Hace cuántos años que no tenemos? 14, ya. 14 años, mirá vos. Ya 14 años que no hay defensor de los derechos del niño. Y está en la ley. Impresionante. Entonces, es grave, es grave que por un tema político no se pongan de acuerdo para una persona que se ocupe efectivamente de estos temas, de una gravedad extrema, especialmente porque son más grandes, el tema de explotación sexual en línea. Sí. Es un tema gravísimo, gravísimo, gravísimo. Sí. Sí.